Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado te invita a conocer los nuevos centros de servicios. Realiza el pago de tus contribuciones en un solo lugar. Nueve servicios, mejor atención y mayor rapidez. Evita traslados, estamos cada vez más cerca de ti. Visítanos en Plaza de Shops y Fraccionamiento Camino Real. Mayores informes en el 01800-581-1074. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro. En la base de sus calificaciones y a los requisitos obtenidos, viene un representante de albergues, viene un representante de... Quiero decirles también que ha intervenido en todo esto. La Secretaría de Salud ha estado el área de seguridad, el CENTE y todo el equipo de trabajo. Esto es el recibimiento. Deseo la palabra. Tony Vázquez Rodríguez, director municipal de Protección Semina. En estos momentos tenemos la zona de baja presión que va a llevar un 70% de desarrollo para la tormenta tropical, el cual es la número 9, el cual no representa ningún peligro para las costas de Baja California Sur, ya que lleva la misma trayectoria de Nora, que va a pasar de forma paralela hacia la penúcia de Baja California Sur. Sin embargo, estaremos monitoreando y sobre todo informando a la ciudadanía, no bajaremos la guardia hasta finalizar su trayectoria y que en verdad se aleje de lo que es la península de Baja California Sur. Tenemos otras dos bajas presiones que también ya están evolucionando en el Pacífico, el cual también se estará monitoreando constantemente. Esta baja presión es para su desarrollo y su trayectoria. Por eso son estos cambios tan justo que hay de temperatura, que se siente mucho calor y en la tarde ya empieza a refrescar. ¿Cree que haya la posibilidad de que sí lleguen a afectar? Afortunadamente tenemos un clima ahorita todavía fresco, en lo que es la mañana y la tarde noche y en la madrugada, y el cual también contamos con un clima muy agradable en lo que es las costas, está muy fría el mar todavía. Afortunadamente esto nos ayuda para que no venga un huracán hacia la trayectoria de Baja California Sur, mas sin embargo no podemos descartarlo y no podemos bajar la guardia. Seguiremos trabajando, seguiremos informando a la gente la trayectoria de cada uno de ellos. Las condiciones todavía no se prestan para que impacte una tormenta o un huracán aquí. Sobre las banderas o los señalamientos que hay en las playas, director, ¿qué nos puede recomendar a los turistas, a los ciudadanos, para que realmente tomen las precauciones necesarias de no acercarse con los colores que tienen ustedes? La bandera blanca es cuando pueden introducirse a bañarse, actividades deportivas acostumbradas, acuáticas, se puedan realizar de manera más tranquila, mas sin embargo siempre estar atento de estar cerca de los familiares, no perderlos de vista, no introducirse a más de una sola persona, siempre tienen que ser en parejas o en grupo para cualquier cosa que suceda, ya que nosotros son las corrientes o los fuertes del eje, también pudiera haber una descompensación física que pudiera afectarle. Ahorita lo que tenemos son banderas amarillas y rojas, amarillas pues es de prevención, que si te puedes introducir al mar, mas sin embargo hay que estar siempre pendiente de lo que pudiera suceder. Hoy ya tenemos la bandera roja, es restricción hacia el mar, no introducirse a bañarse ni hacer las actividades deportivas que son en la orilla, mas sin embargo ahorita tenemos navegación estable y esto puede estar variando porque así está cambiando constantemente lo que es la variación del mar. Jesús Imelda Montaño Verduzco, directora general del Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos, el día de hoy aparte de hacer este acompañamiento con mucho gusto a nuestro alcalde en el programa Alcalde en tu Colonia, pues me congratula mucho compartirles que firmamos un convenio interinstitucional con todas las dependencias municipales para precisamente establecer ya los mecanismos de la aplicación de la Agenda de Género. La Agenda de Género es un trabajo que se hizo en conjunto con sociedad civil organizada, representantes de instituciones y también entes de gobierno que fue presentada a final del año pasado ante el presidente y el cabildo. En ese compromiso la acoge el presidente municipal y es que el día de hoy ya con esta firma de convenios se establecen los mecanismos y compromisos de cada una de las dependencias para que podamos atender a toda la ciudadanía con perspectiva de género, pero que también todos estos programas estén soportados con el colchón económico que necesitan cada una de las áreas para poder ejercerles. Quiero decirles que este programa se puede aplicar a través del programa de fortalecimiento del INMujeres, que el día de ayer tuvimos el honor de ser partícipes, testigos de la firma de ese importante convenio con el INMujeres y si bien mencionaba nuestra presidenta del Instituto de las Mujeres a nivel nacional, Lorena Cruz, estaba convocando al gobernador para que se aplicara una agenda de género, un programa de cultura institucional. Quiero decirles que como siempre el municipio ha sido pionero en otros temas, también en lo que corresponde a la transversalización de género y en lo que corresponde al Instituto de las Mujeres en esta décima segunda administración, es que nosotros esa agenda de género ya la tenemos y ya la estamos aplicando el día de hoy. Los próximos dos días son de arduo trabajo para los enlaces de cada una de las dependencias. El día de hoy fue una introducción para estar en el mismo canal con el tema, con los directores generales y los enlaces y mañana empieza la capacitación para cada uno de los enlaces como sus suplentes, que estos enlaces fueron asignados a convocatoria precisamente de la solicitud e instrucción del presidente municipal, del cual siempre hemos tenido todo el apoyo para este tipo de programas y proyectos donde tratemos e estemos fomentando la igualdad.